¿Qué es la reunión de ayer? La nación y las tasas municipales y que nosotros tenemos que respetar en función de la autonomía municipal. El otro punto que se trató es que la nación ha modificado la tarifa social en el caso del gas, por supuesto haciéndola más restrictiva. Se reconsideraron el tema y posponen la aplicación de esa modificación para el bimestre mayo-junio. La postergación es por una única vez, de manera que es un único aporte que para Tucumán significa el orden del 1.900.000 pesos. Y el tercer tema fue un tema que tiene que ver con el aplanamiento de las facturas, de manera que la factura que corresponde a los meses de mayor consumo se pague en el último bimestre del año 2018 y los dos primeros bimestres del año 2019. Con intereses que estarían en un promedio entre la tasa pasiva y activa del Banco de la Nación. Implica que a futuro van a tener que pagar la factura del bimestre en curso, más lo que financiaron con interés de un salvavidas de plomo. En la provincia de Tucumán hay alrededor de 500.000 usuarios, de los cuales aproximadamente 130.000 tienen en este momento la tarifa social. sobre la base de un esquema diferencial que hizo Tucumán respecto del que proponía la Nación, donde contemplamos las particularidades que tienen las provincias, digamos, porque esas normas de tipo general que saca la Nación desconocen las realidades provinciales. De manera que en este momento estamos con 130.000 y tenemos varios más que están en consideración.